Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del espacio curricular de ciencias naturales del octavo grado. Espero se encuentren bien tomando siempre las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El día de hoy continuamos con el tema áreas protegidas de Honduras. Les saluda la licenciada Consuelo Llanedo Ceguera del departamento de Choluteca. Y recuerda, quédate en casa. La expectativa de logro para la clase del día de hoy es conocer las áreas protegidas de Honduras. Exploramos los conocimientos. Contesta, mencione las áreas protegidas según sus categorías que hemos visto en las clases anteriores. Reserva de Biófera, Parques Nacionales, Refugios de Vida Silvestre, Monumentos Naturales, Reservas Biológicas. Continuamos con el tema áreas protegidas de Honduras. Sabemos que las áreas protegidas se crearon con el objetivo de proteger la biodiversidad en Honduras. Áreas protegidas de Honduras. En ellas existen monumentos naturales biológicos, parques marinos y nacionales, entre otros. También en las áreas protegidas de Honduras es donde se encuentran especies amenazadas o en peligro de extinción. Siguiente categoría. Reservas antropológicas. Su función es proteger los ecosistemas y estilos de vida de gente y sociedades que habitan en armonía tradicional con su medio. La Reserva Antropológica y Forestal PESH. Ubicada en los municipios de Dulcenombre de Culmí y San Esteban Siguiente categoría. Siguiente categoría. Parques marinos. Área entre mareas o por debajo de la línea de mareas que ha sido reservada para proteger todo o parte del ambiente que la comprende. Parque marino Cayo Cochinos. Está ubicado a 12 kilómetros y medio al noroeste de la ciudad de La Ceiba en la costa norte de Honduras. Son un grupo de islas. Las islas son un área marina protegida y son administradas por la Fundación Hondureña para los arrecifes de coral. El arrecife de coral en este caso es parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo, conocido como el barrera de coral mesoamericano. Siguiente categoría. Ocho. Monumento cultural. Su función es proteger el patrimonio cultural e histórico. Las ruinas de Copán. Copán es un sitio arqueológico de la antigua civilización maya, ubicado en el departamento de Copán al occidente de Honduras, a poca distancia de la frontera con Guatemala. Fortaleza de San Fernando de Omoa. Ubicada en Omoa, departamento de Cortés. La fortaleza de San Fernando de Omoa es quizá el lugar histórico más conocido de Omoa y posiblemente la estructura de defensa colonial más importante en toda Centroamérica. Especies endémicas de Honduras. Flora y fauna. Una especie endémica es aquella que está limitada a un área geográfica en específico, no pudiendo encontrarse en otro territorio. Fauna. La fauna en Honduras es riquísima y variada, siendo los más comunes los de vida arbórea y los que viven en corrientes fluviales, aguas lacustres. La asociación hondureña de ornitología, asociación sin fines de lucro, dedicada a la protección y conservación de la avifauna de Honduras. La avifauna es variada y muy abundante entre los que se encuentran el colibrí esmeralda hondureño. Una especie de colibrí endémica en Honduras. Guara roja o guacamaya. También tenemos la iguana negra de cola espinosa, boa rosada, la tortuga golfina, que ésta se encuentra en las playas del sur de Honduras, el armadillo o kuzuco, el tapir o danto, el murciélago blanco, mariposa de cristal, la guacamaya verde. Dentro de la flor endémica encontramos la flor nacional de Honduras. El camotillo, el árbol de liquidámbar, también se encuentran el árbol de ceiba y el bosque de mangle. Estos se encuentran en peligro de extinción. Valoremos lo aprendido en la clase del día de hoy. Realicen en sus cuadernos. Número 1. Contesto la pregunta. La guatusa, el danto o tapir, el guasalo o zarigüeya y el ave guardabarranco son animales en peligro de extinción. Estos se encuentran en las diferentes áreas protegidas del país. ¿De qué manera una área protegida evita la extinción de esta especie? Pega en su cuaderno el mapa de áreas protegidas de Honduras. Siguiente actividad completa. Completo el cuadro sobre las áreas protegidas de Honduras. Escribiendo la categoría, el departamento y la zona donde está ubicado. Jóvenes, les agradezco mucho su atención prestada a la clase del día de hoy. Espero haya sido de mucho aprendizaje y que puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos. Y siempre recordándoles, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!